Hola, bienvenidos a otro nuevo video, digo a otro y después de cuantos que no he subido y ahora que me agarro con una taza así como, voy a, la verdad no voy a hacer ninguna receta, lo único que voy a hacer es de que voy a hacer una comidita rápida entonces a ustedes les pasa verdad que de repente hay veces cuando que no hay tiempo, no hay, bueno no hay lo necesario la refri, podríamos decir para hacer una comidita, nos hacemos un invento chino las mamás de casa, yo digo que a más de alguna le ha pasado, como me pasa a mí también hay que darle comer, hay que darle cenar y pues no tenemos nada en la refri, pues ahorita lo que me encontré fue un poco de verduras tengo un paquete aquí de verduras, ya le rompí la foto, que esto es más que todo como, estos son verduras así como para hacerlos frito, como con la chaomín, 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 con el chaomín o lo-mei, chaomín, en español en guatemalteco, porque así le llamamos nosotros ya chaomín, la verdad es chaomín, tiene su pronunciación acción y acaba de venir de la calle y la verdad y comimos afuera comimos un poquito verdad como su sándwich pero ya para mañana no hay y más que todo para el almuerzo porque más desayuno pues yo no creo verdad como es un poquito de verduras y más va a ser para almuerzo y ahorita que vamos a comer un poco que yo no creo que ellos tengan mucha hambre ni yo tampoco tengo mucha hambre pero esto es para mañana y lo que podamos comer hoy pues vamos a hacerle lo que voy a hacer ahorita es un poquito de chau min los que no conocen chau min es este y algunas han visto la receta que hemos hecho que han hecho algún lado dice que les voy a dar un consejo no estoy promocionando de nada pero este el chau min el mejor es esta marca se llama el chinito esta marca el chinito para las que no saben y las que les gusta pues eso se llama chinito si consiguen este la mejor porque hay otro tipo también la marca un poco extraña pero la verdad no mucho la recomiendo porque como que es un poquito más la pasta sale como un poquito más este pesada más más suda podríamos decir y no no cuando no hay pues no nos queda otra opción que hacerlo pero si encontramos esto es de la mejor eso es como una comida rápida para salir del paso porque a veces todo no tiene dios y ahora que hago de comer voy a hacer esto voy a hacer esto voy a hacer lo otro si quiere hacer esto no tengo esto si quiero hacer esto no tengo lo otro por lo que se pueda lo hacemos en el momento con tal de salvar un ratito a mí me pongo así a hervir un ratito nada más que cuando lo he hecho hay que moverlo un poquito para que no se pegue porque si no se pega ya no se cocina bien ya dejado que lleve un poquito ahí para mientras lo que voy a hacer es que voy a sofreír las cositas y al ratito voy a llamar a mi mamá ya ve que siempre normalmente todas las tardes cuando regreso del trabajo le pego una llamadita o a veces en la noche porque si no vengo muy ocupada en la tardecita pues yo le hago una llamadita y si no mejor le hago una noche porque también ellos están ocupados y siempre que le llamo ella la encuentro haciendo este sea cena rara la vez que la encuentro haciendo nada el encuentro haciendo la cena la comida para la familia le voy a echar un poquito de pollito este pollo ya lo tengo así ya lo piqué porque a veces este lo pongo así para mis ensaladas verdad porque a veces quiero sofreír un quiero como que poner al asar un poco de pollo a veces lo hago así un poquito como sofrito o si no a veces un poco con en la nada más de la plancha entonces lo pongo así separado para que pues cuando lo ponga ahí ya no tenga que meter todo el pollo porque si uno pone a frisar todo el pollo ya después cuesta hasta lo separando y así ya sólo tengo el pedazo que necesito nada más en este caso va a hacer todo todo lo que todo se va a hablar porque esto qué pasó mi amor o sí ok ok mi amor otra vez ok mi amor voy a quitarlo voy a quitarlo no sé quítelo otra vez no ya estuvo ya mirado es y y y y next y va a a eso ahora va a ser como como estilo chinese como estilo chino jajaja tienen esos frijolitos no yo les estoy buscando unos frijolitos a veces les salen como unos este frijoles así grandotes Pero ese no trae Me gusta mucho Y pues no trae Voy a tomar que comérmelo solo Las tablitas de pollo Este ya viene picadito Y como pues con el calor Ya se empiezan a derretir solitos ahí Esto es a ver que se sofría un poquito Después le voy a echar los Los vegetales Y de último los chileitos A veces como le digo A veces nos ponemos a cocinar las dos aquí Yo cocinando y ella cocinando O sea dejo el teléfono por ahí Ella deja el teléfono por ahí Pero nos estamos viendo Y estamos cocinando Entonces ahorita a ver que estará haciendo Ahí estaré Tal vez ya comieron Porque como Ya van a acercarse a las Ya va a ser tarde Aquí son como los Neily Yo estoy aquí todavía tarde Cocinando Me está llamando a mi mamá Mira ahí Yo estaba hablando con usted Y de repente desapareció Y apareció la Neily Hay que decir A ver que están haciendo Que están haciendo Aquí este Está haciendo la cena Mamá no le miro la cabeza Si se come Mira Cuatro Cuatro Ese señor es de buen diente Eso es lo bueno Que come Es lo bueno que come Porque imagínense Cuando uno está enfermo Muchos no quieren comer Pero si él come Pero si él come Está bueno Le voy a dejar la cena Porque ya le llevé la comida Vaya pues Vaya Así cada vez que llamo a mi mamá Así la encuentro Vaya miren No tiene mucha señal De mi hija Ella es mi hija Ella es mi hija Sí Él lo mira usted En el dinero Hola Hola don Rafa Ya se chivió Ya se chivió Ya se chivió Hola don Rafa Gosta él Ustedes gozan con él Hola don Rafa Se emocionó él Miren así pasa A ver luego Que me quedo sin señal Y me quedo a media Ustedes gozan ahí con él No hay mucha señal Ya salió un poquito Ahí Ahí tenemos a mi mamá Miren se va la señal Miren Así Lo que pasa es que Como está habiendo muchas lluvias Ahorita ya Entonces por eso La señal se está yendo Y pues Ahorita casualmente Cuando llamé Mamá le está dando de comer Casi a estas horas Llamo A veces son como las 8 10 de la noche Y Ella está dándole de comer Cuando aquí son las 10 Son las 8 allá Y cuando aquí son las 8 Son las 6 Y ella le da su cena 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 ¿Le gustó que le está llamando? A poco Sí Así me hizo Se río yo dije Y ahora Risa le dio dos Pero él está bien recuperado Está bien recuperado Comparación Se chivió A ver Se chivió Están buenos Así me gusta Que estén Al dente Cuando se pasan Como que ya no Ya ni a mí Me dan ganas de comer Y yo sé que yo lo hice Bueno, lo voy a dejar aquí A ver si ya tengo aquí A ver si no opaca El lente De la cámara Aquí está Aquí está Aquí está nomás escurriendo Un poquito Tratándole de sacar Toda la agüita Que le queda Para que si caiga Al Al sartén Al sartén Caiga Caiga seco Y se sufría Si no va a ser esto Aguado Y le voy a dejar caer Lo demás Esto ya es frichado Ya como le decía Ya con la sabía Porque Esto solo me hace todo Para que le dé el sabor Sí Pues ahorita mismo Le voy a dejar caer Dos pibillitos Y si te lo pido a Dios Que quede bueno Que sea comestible Porque si no sabe Que le van a decir Todo esto Aquí le echa Un poquitito Ven Conzome Conzome de pollo Porque Eso es más que todo Solo para que le agarre El El sabor Tomero Tiene tomero No mamita Tiene tomero Coma Está rico ¿Ves camarón? No mi amor A ver ¿Ves camarón? No, no es camarón Es pollito Hoy no le eché camarón Y Re Y Ay, ay, ay No, ella le lee Ya está poniendo celosa Ahí para que le está Y acaba de cocinar Aquí hay una muchachita Que dice que Que molesta a mi hijo No es que mi hijo Molesta a ella Entonces Este Me tratan de dar celos Dice Dice Porque no es cierto ¿Tiene todo a mi hijo? Yo no como ella ¿Ah? ¿Yere? ¿No yareli? No Mírala 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 Sonrisa Mírala Eso es todo Eso es todo No, ¿verdad amiguito? Usted sí se parece a mi hijo No No Solo mamá ¿Verdad? ¿Sí? No 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 Sí Ah pues Sí Solo mamá Mamá Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video Que ya estamos comiendo Ya está pasando duro ya Tengo que traer un jugo Ya no hay jugo Bueno, vamos a dejar porque ya es tarde Y es noche Ya no tenemos que dormir también Miren, ya tengo mucho sueño No Miren, ya no aguanto el sueño No ¿Ya no quedaron todos? No, déjelo ahí No Nos vemos mañana, le digo en serio Nos vemos en otro video Le quedo bueno, le quedo bueno